El enunciado del 1 al 18 es, encuentra el volumen del sólido obtenido al girar la región limitada por las curvas dadas alrededor del eje especificado, trace un esquema de la región del sólido y de un disco o anillo típico. Bien, ese es el enunciado, entonces lo importante es que encuentren el volumen del sólido. ¿Qué ejercicio quieren hacer? Tenemos poco tiempo jóvenes y si no terminan, pues ni modo. El 1, y igual a x cuadrada, x igual a 1, y igual a 0, alrededor del eje x, alrededor del eje x. Entonces, hacemos un bosquejo de la región. Si este es el eje x, el eje y, x igual a 1, podríamos poner aquí 1, y igual a x cuadrada, y y igual a 0. Entonces, esta es la región, jóvenes, y la vamos a girar alrededor del eje x. Los problemas que analizamos sobre el área fueron tan simples que no hubo necesidad de dibujar un rectángulo típico. En este, yo les sugiero que tracen un rectángulo típico, y a partir del rectángulo típico, vean cuál es la integral. ¿Verdad? Entonces, pi, el volumen, será pi por el radio al cuadrado, ¿verdad? Pi por la integral, si esto es x igual a 1, 0, vamos a sumar, ¿de 0 a quién, jóvenes? A 1, de la función al cuadrado, ¿quién es la función al cuadrado? x cuadrada, x cuadrada al cuadrado, de x. ¿Estamos bien? Bien, y bueno, ¿quién es una primitiva de x a la cuarta? Pi por x a la quinta, entre 5, evaluado entre 0 y 1. Y entonces, ¿el resultado cuánto es? Pi entre 5. Bueno, recuerden, en muchos de los ejercicios hemos aplicado la siguiente propiedad. La derivada de x a la r más 1, entre r más 1, es igual a x a la r. Por lo tanto, una primitiva de x a la r, es x a la r más 1, entre r más 1, más constante. Para aquellos que no han visto mucho sobre esta cuestión, simplemente, por definición, una primitiva de x a la r, es una función tal que su derivada es x a la r. Bueno, pues entonces, esta fórmula me dice que una primitiva es x a la r más 1, entre r más 1. Y todas las primitivas están dadas por x a la r más 1, entre r más 1, entre una constante, en algún intervalo. Bien, por eso es que algunas personas dicen x a la cuarta, inmediatamente dicen x a la 5, entre 5. ¿Me expliqué, jóvenes? No debe haber dudas. Entonces, como ven, la respuesta es inmediata. Si tienen alguna pregunta, ¿está claro? Pasemos entonces a otro ejercicio un poquito más elaborado. Bueno, en lugar de alrededor del eje de las x, hay uno alrededor del eje de las y, que veo el ejercicio 9. Podríamos intentar el ejercicio 9. ¿Les parece bien? Bueno, el ejercicio 9. Las curvas están dadas por las siguientes ecuaciones. Y cuadrada igual a x. X igual a 2y. Y dice aquí, alrededor del eje y. Alrededor del eje y. Alrededor. Del eje y. Bien. Hacemos un bosquejo de las gráficas. Si este es el eje x y este es el eje y. X igual a y cuadrada. Es esta parábola. X igual a 2y. Es una recta. Que pasa por el origen. Más o menos así. Entonces, se trata de esta región. Para hallar los límites de integración. Vamos a calcular la intersección entre estas dos curvas. Resolviendo el sistema. Como x igual a y cuadrada y x igual a 2y. Y cuadrada es igual a 2y. Es decir, si y no es cero. Si y no es cero. Dividimos entre y. Y queda y igual a quién? Jóvenes. Cancelamos y y y queda 2. Bien. Y igual a 2. Pueden escribir la ecuación como y prima menos 2y. Igual a cero. Y aquí sacan como factor común a y. Que multiplica y menos 2. ¿Verdad? Y esto es cero. Si solo si y es cero. O y es igual a 2. Por lo tanto, este punto tiene coordenadas 0,2. Y aquí las coordenadas de este punto. Si y vale 2, ¿cuánto vale x? Jóvenes. Si y es igual a 2, ¿cuánto vale x? 4. Entonces las coordenadas de este punto son 4,2. Bien. Pongan mucha atención. En algunos ejemplos es muy fácil decir cuál es la integral que define el volumen. En otros casos es preferible recurrir a la construcción que hicimos para motivar el concepto de integral. Decimos, vamos a girar esto alrededor del eje y. Al girar esto alrededor, aquí podemos poner de y. Y esta es la x de la curva que está a la derecha. ¿Cuál es la x que está a la derecha? ¿La recta o la parábola? La recta. La recta. Entonces, x es igual a 2y. Acuérdense que el volumen de ese rectángulo típico es pi x cuadrada, ¿no? El radio al cuadrado. Bueno, vamos a escribirlo así. x cuadrada de y. Integral, y de dónde a dónde varía? De 0 a 2. Y esto lo podemos expresar en términos de y como pi. A lo mejor sería bueno enumerar algunas de las propiedades de la integral que estamos usando. Por ejemplo, que las constantes las podemos sacar. Esto es pi por la integral de 0 a 2. Me dijeron que x es igual a 2y. Por lo tanto, x cuadrada, ¿cuánto vale? 4y cuadrada de y. Y luego le vamos a restar el volumen del sólido generado por este rectangulito. O el volumen del sólido que está de la curva, de la región que está bajo esta curva a la izquierda alrededor del eje de las y. ¿Cuánto vale eso? Pi. Integral de dónde a dónde, jóvenes. ¿De dónde a dónde vamos a sumar? De 0 a 2. De pi. Por la x cuadrada, pero la x de la curva que está a la izquierda. ¿Cuánto es la x al cuadrado de la curva que está a la izquierda? Y a la qué? Y a la cuarta. De y. Entonces, el volumen será la diferencia. Ya que se tenga más práctica, inmediatamente calculamos esto. Que es precisamente pi, ¿verdad? O pueden poner la integral de 0 a 2. De 4 pi. Y cuadrada. Menos pi. Y cuarta. De y. ¿Quién es una primitiva de y cuadrada? Por lo que dijimos aquí. 4 pi. Y cúbica. Entre 3. Menos una primitiva de y cuarta. Pi. Por y quinta. Entre 5. Y esto lo vamos a evaluar en dónde. ¿De 0 a quién? Me equivoqué aquí. No es 4, ¿no? ¿Cuánto es? 2. Vamos a borrar ese 4. Ese 4. Y es de 0 a 2. Corrijan, por favor. No escriban nada más así. Váyanle pensando. Es de 0 a 2. Evalúen eso y les da el volumen. Yo creo que es muy conveniente que señalemos algunas propiedades de la integral definida. O de las funciones Riemann integrables. Vamos a hacer un pequeño resumen sobre dichas propiedades que estaremos utilizando con frecuencia. Aquí vamos a poner algunas propiedades. de las funciones Riemann integrables. De las funciones. Podríamos poner RI sobre AB. Sobre el intervalo cerrado AB. Número 1. Si F y G son Riemann integrables, pertenecen al espacio de las funciones Riemann integrables, entonces, F más G y F menos G pertenecen a las funciones Riemann integrables. RI es el conjunto de las funciones Riemann integrables. ¿Eh? Si tienen dos funciones Riemann integrables, su suma y su diferencia resultan ser funciones Riemann integrables. Podría bregar una constante, pero bueno, vamos a ponerla como otra. Si F está en RI y C es una constante, constante es un número real para nosotros aquí. y es una constante. Entonces, C por F pertenece a las funciones Riemann integrables. ¿Alguna propiedad importante? Tres. Si F y G debía haber escrito desde el inicio mejor sean F y G Riemann integrables y ya nada más hacer la conclusión para no estar repitiendo esto. Si F y G son Riemann integrables, entonces el producto F por G en particular F cuadrada es Riemann integrable. También el valor absoluto es Riemann integrable. Y hay otras funciones F más, F menos pero ya con eso. Yo creo que son propiedades bastante importantes de las funciones Riemann integrables. Con las primeras dos luego se dice que tiene la estructura de un espacio vectorial. El conjunto de las funciones Riemann integrables. Y si tiene el producto tiene una estructura también que le llaman álgebra. Pero bueno. Lo importante es para nosotros es que si tenemos dos funciones Riemann integrables su suma su diferencia su producto son funciones Riemann integrables. Y una constante por una función Riemann integrable también es una función Riemann integrable. Bien. Bien jóvenes. Ahora algunas propiedades de la integral definida. Bien jóvenes. Entonces por ejemplo es cierto que este operador es lineal. Es decir la integral de hasta B de F incluso podemos poner con la diferencia o debía haber escrito toda la combinación de constantes por esto pero con calma. es igual a la integral de hasta B de F de X más menos la integral de hasta B de G de X. En ocasiones pondré F de X de X o simplemente F más G de X. X indica que la variable indica la variable independiente. ¿Verdad? Una propiedad importante. La que usé ahí con frecuencia directamente encontraron la primitiva pero en este ejercicio pudieron haber encontrado la integral primero de esto luego esta integral y luego tomar la diferencia. ¿Verdad? Por esta propiedad. Segundo otra propiedad importante es que la integral de hasta B de una constante por F ¿Verdad? Algunas propiedades de la integral definida sobre AB. Podríamos poner aquí sean F y G funciones riman integrables y C un número real. Entonces C por F es igual a C por la integral de hasta B de F de X. No sé, otras otra propiedad importante. Es que si F es mayor o igual a cero la integral de hasta B de F es también mayor o igual a cero. que si F es menor o igual a g entonces la integral de hasta B de F es menor o igual que la integral de hasta B de G de X de X. Propiedades importantísimas, ¿eh? otra propiedad es que si 4 si D es un punto en el intervalo AB entonces la integral de hasta C de F de X de X más la integral dije de D más la integral de D hasta B de F de X de X es igual a la integral de hasta B de F de X de X por ejemplo si F es una función positiva esto simplemente dice que el área bajo la gráfica desde hasta B es la suma de las áreas de hasta C más el área bajo la gráfica de F de D de hasta D ¿verdad? más el área bajo la gráfica de F de D hasta B tengan cuidado aquí con esta está muy juntita ahí no se vayan a confundir vamos a ponerle un poco arribita esto bien a lo mejor vale la pena ilustrar esto en el contexto de las de las clases de funciones riman integrables y de la integral definida a ver otra vez es importante que conserven esta imagen de lo que estamos haciendo en el curso jóvenes aquí tenemos el conjunto de las funciones acotadas y tenemos una transformación que la denotamos así este es el conjunto de las funciones acotadas funciones acotadas y nuestro conjunto estrella está por aquí ¿verdad? ya sabemos que está que es un conjunto gordito o sea gordito en el sentido de que contiene a las funciones continuas y a las continuas por tramos y a otras funciones más complicadas que son riman integrables entonces definimos una transformación del conjunto de las funciones podríamos escribirlo así miren esto está definido en el conjunto de las funciones riman integrables en los reales y estamos diciendo que esta transformación tiene esas propiedades es decir primero a ver en cuanto a las propiedades de las funciones riman integrables estoy diciendo si este es el conjunto de las funciones riman integrables y toman dos su suma pertenece a ese conjunto su diferencia también pertenece a ese conjunto que si tienen una constante y una función riman integrable entonces ese producto pertenece al conjunto de las funciones riman integrables y es más si toman dos funciones riman integrables su producto también es riman integrable por lo tanto tiene sentido hablar de este operador sobre una suma eso quiere decir que cuando lo apliquen a la suma de dos funciones verdad si aquí está f y aquí está g y por aquí anda f más g dice si le aplico a f más g el resultado es el mismo que si primero se le aplico a f y después se le aplico a g y sumo los resultados eso es lo que dice esta propiedad con la suma con la adición ¿está claro? para todos jóvenes y entonces mucha de nuestra actividad va a ser evaluar evaluar esto este operador es decir dada una función riman integrable calcular la integral de hasta b de f si f es continua entonces el teorema fundamental del cálculo me da una idea de cómo evaluarlas el problema es hallar una primitiva ese es un gran problema pero bueno muchas de las funciones que trabajaremos aquí vamos a ver que si podemos calcular su primitiva a ver ahora a partir del 11 se gira alrededor de ejes paralelos a los ejes coordenados vamos a hacer el 13 en esta sección de sólidos de revolución jóvenes de sólidos no necesariamente todos son de revolución hay otros sólidos que no son de revolución y tenemos que aprender a calcular su volumen usando la integral definida bien cuando venga un ejercicio así lo planteamos lo analizamos y lo resolvemos a ver el 13 13 recuerden los poquitos días que tienen para prepararse y apenas vamos con la segunda serie de problemas y igual a x cuarta cuál es la otra y igual a 1 y qué más dice aquí alrededor de y igual a 2 alrededor de y igual a 2 bien 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 a ver jóvenes un bosquejo de la gráfica a ver y igual a x cuarta cómo es la gráfica de y igual a x cuarta como una parábola más acosadita ¿verdad? bien y y igual a 1 ahí está y igual a 1 esta es la región bien alrededor de la recta y igual a 2 vamos a ver quién es la recta y igual a 2 está por acá ¿sí jóvenes? y vamos a girar esta región alrededor de la recta y igual a 2 cuando empiece a ponerse un poquito difícil decir cuál es la integral que define el volumen recurrimos a la motivación que dimos para todos los problemas que planteamos rectángulo típico ¿verdad? vamos a calcular el volumen del sólido generado por este rectángulo típico después le vamos a restar el sólido el volumen del sólido generado por este rectángulo más pequeño ¿vamos bien? bien a ver ¿cuál es el volumen del sólido generado por este rectángulo grande? bueno vamos a ver cuáles son los límites de integración vamos a ver vamos a sumar ¿cuál es la intersección? ¿cuáles son las coordenadas de este punto? si y vale 1 ¿cuánto vale x? si y vale 1 ¿cuánto vale x? 1 muy bien ¿y cuáles serán las coordenadas de este otro punto? menos 1 coma 1 muy bien entonces los límites incluso ustedes ya podrían empezar a pensar ¿por qué no usamos solamente la mitad y le multiplicamos por dos cosas por ese estilo ¿no? por ejemplo bien entonces a ver pero vamos con calmita esto es como delta x si gustan delta x vamos a ver cuál es el radio el radio cuando giremos este rectángulo grande alrededor de esta recta y igual a 2 ¿verdad? ¿qué vamos a obtener? un cilindro ¿cuál es el volumen de ese cilindro? despacito pi por radio al cuadrado por la altura la altura la altura la altura es de x entonces empezarían así pi vamos a poner ¿cuál es el radio? ¿cuál es la distancia de aquí hasta acá? si de aquí no de aquí hasta acá es 2 pero le vamos a quitar este pedacito ¿no? que es la y de la ecuación y igual a x cuarta por lo tanto ¿cuánto será el radio? x cuarta otra vez otra vez con calmita con calmita todos tienen que visualizar los ejercicios en adelante generalmente ustedes van a plantear así su rectángulo típico lo van a lo van a girar y rápidamente construirán la integral que define el volumen de este sólido cuando giren este rectángulo alrededor de la recta y igual a 2 ¿estarán de acuerdo que generan un cilindro? ¿sí o no? ¿cuál es el radio de la base de este cilindro? de aquí hasta acá ¿me van siguiendo? 2 menos x cuarta yo pienso que se tiene que ver el valor de la función en ese punto si tomamos un valor en delta de x después lo vamos a evaluar en la función y nos va a dar la altura de este pedacito y luego se lo restamos a 2 y esto va a ser la altura del rectángulo por eso es lo que estamos diciendo ¿cuánto vale de aquí hasta acá? 2 menos x 2 y de aquí para acá ¿cuánto vale? 2 menos x cuarta ¿todos? tienen que visualizar el día del examen me aprendí estas fórmulas no sirve de nada tenemos que entender cómo se le asocia la integral ya los ejercicios empiezan a ser bastante interesantes y van a recurrir a la motivación que se hizo para definir el volumen y el trabajo y todo lo que hicimos a ver entonces dijimos que es 2 menos x cuarta si quieren le ponen una estrellita por ahí de que se trata de algún punto intermedio a ver entonces este es el radio si quieren lo dejamos así por el momento estamos restringiendo a este subintervalo pi por el radio al cuadrado por la altura la altura es delta x está así acuéstenlo por favor dicen ah si es un cilindro la altura es delta x y el radio es 2 menos x cuarta muy bien entonces que le pongo aquí o pueden ponerle incluso de x porque luego van a sumar ya de manera simplificada menos menos que cosa que le vamos a quitar pi por el radio al cuadrado cual es cual es el radio de aquí hasta acá tienen que visualizar tienen que ver de aquí para acá cuanto es uno vamos a poner el uno al cuadrado por dx integramos de donde a donde vamos a sumar todo esto integral de menos uno a uno y ya le escriben si quieren mejor dicen pues sacamos pi como factor común de la integral de menos uno a uno de dos menos x cuarta al cuadrado menos uno de x vamos bien jóvenes como encuentran una primitiva de esta función desarrollando desarrollando el cuadrado desarrollando el cuadrado y dicen y aplico la propiedad aditiva es decir si se me hace difícil calcular una primitiva de toda la función pues la calculo por partes a ver jóvenes vamos a desarrollarle un poquito más esto es pi por la integral de menos uno a uno cual es el cuadrado de dos menos x cuarta cuatro menos cuatro x cuarta más x a la que secundaria leyes de los exponentes a la ocho menos uno de x así rápidamente yo creo que ustedes van a encontrar una primitiva ¿quién es una primitiva de cuatro? cuatro x ¿quién es una primitiva de menos cuatro x cuarta? menos cuatro entre cinco de x a la cinco más un octavo de x un octavo ¿seguro? está muy mal esto entonces x a la nueve entre nueve y del uno debimos haber hecho la cuenta cuatro menos uno tres ¿verdad? y en lugar de este cuatro escribimos solo tres x ¿estarán de acuerdo? y esto va a estar evaluado ¿entre quién y quién? ¿quién me dice que lo puedo que puedo calcular así? el teorema fundamental del cálculo por favor tienen que saber bien todo esto aquí pueden aplicar las propiedades de la integral de aditiva de estar integrando cada una ¿verdad? o directamente hallar una primitiva como lo hicieron y después esta evaluación dice el teorema fundamental del cálculo encuéntrate una primitiva evalúala en el límite superior menos la evaluación en el límite inferior hagan esta cuenta y eso les dará el volumen del sólido de revolución generado por esta región cuando se gira alrededor de la recta y igual a dos vean que de importante es que tracen su rectángulo típico a ver hagamos unos ejercicios sobre trabajo los ejercicios están en la página cuatrocientos cincuenta y ocho es la sección seis cuatro y hagamos algunos ejercicios se necesita una fuerza de diez libras para mantener estirado un resorte a cuatro pulgadas más de su longitud natural ¿cuánto trabajo se efectúa al estirarlo desde su longitud natural? seis pulgadas ¿les parece ese tipo de ejercicios? sí ¿sí? sí ¿seguros? sí bueno órale por favor tengan presente las propiedad algunas propiedades de las funciones riman integrables y algunas propiedades de la integral definida estas propiedades me permiten simplificar el cálculo de integrales dice se necesita una fuerza de diez libras para mantener estirado un resorte cuatro pulgadas una fuerza de diez libras para mantener estirado ¿quién? ¿cuánto? cuatro pulgadas cuatro pulgadas por favor traten de leerlo bien más de su longitud natural ¿cuánto trabajo se efectúa al estirarlo desde su longitud natural? seis pulgadas o sea lo vamos a estirar seis pulgadas bien en general este tipo de ejercicios en cuanto a resortes se utiliza lo que se llama la ley de Hooke la ley de Hooke la ley de Hooke dice que la fuerza para mantener estirado un resorte x pies es igual a f por kx es una función lineal no con signo menos si te pregunto cuál es la fuerza que ejerce el resorte si quieres pero yo te estoy diciendo cuál es la fuerza que se requiere para mantener estirado x unidades ¿está claro? el trabajo hecho por tu mano por ejemplo ¿estamos bien? bien bien si conocemos la fuerza entonces yo creo que rápidamente podemos calcular el trabajo porque recuerden que el trabajo si es difícil de aplicar la definición entonces recurrimos a la motivación pero recuerden que el trabajo hecho por una fuerza al mover una función continua digamos al mover un objeto desde a hasta b está dada por esta integral en este problema no tenemos la fuerza de entrada no nos dicen esta es la fuerza pero nos dan cierta información por ejemplo que la fuerza que si como se trata de un resorte aplicamos la ley de Hood que dice que la fuerza para mantener estirado un resorte x unidades está dada por f igual a kx su magnitud ¿se aclaró? entonces aquí me dan un ejercicio en donde la fuerza hacen un experimento dicen ¿cuál experimento? fíjate que si a este resorte le cuelgo 10 libras observo que se estira 4 pulgadas ah pues eso les permite determinar la constante k para tener la fuerza a ver generalmente el tipo de unidades que se requieren o que con libras la unidad de longitud son los pies entonces el primer paso es transformar estas 4 pulgadas a pies 4 pulgadas ¿a cuántos pies equivale? a ver jóvenes 12 pulgadas equivale a un pie ¿no? y entonces 4 pulgadas ¿a cuántos pies equivale? 4 entre 12 ¿está bien? muy bien pero vamos a hacerlo bonito así para que todo mundo lo pueda hacer un tercio como dices ¿está claro? muy bien entonces dice aquí los datos cuando aplique una fuerza de 10 pulgadas se va a estirar ¿cuántos pies? es un tercio un tercio de pie ¿me van siguiendo? bueno es importante ¿de dónde? esto quiere decir que la constante K su valor es 30 despejan y ahora sí ya calculamos la fuerza para este problema particular que es igual a 30X porque la K vale 30 muy bien y si la K vale 30 entonces ya podemos decir cuánto vale el trabajo ¿cuál es el trabajo? la integral de 30X de X pero ¿de dónde a dónde lo vamos a estirar? de su longitud natural a 6 pulgadas pero ¿cuántas pies equivalen a 6 pulgadas? jóvenes medio entonces es de 0 a 1 medio y entonces fíjense que la tarea importante es formular bien el problema y al rato van a decir pues la integral ya ni chiste tiene dime 6 pulgadas 12 pulgadas equivale a un pie o si quieres una pulgada equivale a 1 entre 12 pies entonces 6 pulgadas será 6 entre 12 que es igual a un medio reglita así sencilla ¿y el 0 es de digamos donde termina el resorte? sí de su longitud natural a partir de ahí estamos tomando la fuerza y todo nuestro origen es en su estado de equilibrio ¿estamos bien? alguna hagan preguntas jóvenes ya los ejercicios van a empezar más y más y más interesantes y entonces van a decir oye qué importante es este curso para cuando lleve algo de física ¿eh? bien y entonces vamos a evaluar esta integral usando el teorema fundamental del cálculo vean qué importante es esta teoría y las funciones que resulta no son tan complicadas como para hacer ejercicios así de integrales tremendas son polinomios un polinomio de primer grado y podemos hacer este tipo de ejercicios una primitiva de 30x jóvenes 15 x cuadrada entre 0 y qué y un medio y esto cuánto vale 15 qué 15 cuartos en qué unidades está dado el trabajo si estamos multiplicando fuerza por distancia en libras por por pie está bien o no está bien entonces vamos con el 11 vamos con el 11 una cuerda gruesa de 50 pies de longitud 50 pies de longitud pesa 0.5 pies por libra el peso 0.5 pies por libra y cuelga sobre la orilla de un edificio de 100 pies de altura o sea que hay un edificio de 120 pies de altura cuánto trabajo se efectúa al jalar la cuerda hasta la azotea del edificio hay que calcular el trabajo verdad que se efectúa al jalar la cuerda hasta la azotea del edificio cuánto mide la cuerda 50 verdad vamos a poner otro color 50 vamos a suponer que 50 queda hasta por aquí entonces vamos a jalar esta cuerda por aquí no se va a jalar se requiere el trabajo como es un problema de trabajo uno dice pues cuál es la fuerza cuál es la fuerza verdad cuál es cuál es la fuerza que se requiere vamos a ver qué es lo que conviene hacer aquí podríamos dar una partición de esta cuerda fijarnos en un pedacito de cuerda el origen aquí 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 podríamos poner un x estrella un x cualquiera de aquí para acá este pedacito lo vamos a subir esta distancia como el trabajo es fuerza por distancia cuál será el peso de este pedacito fíjense 0.5 pies por libra o sea o sea que pies por libra no está mal no cómo cómo va a estar bien pero está muy mal no no debe ser libra sobre por pie como el peso en pies por libra todo eso no nos importa si el libro está mal o lo que sea uno debe pensar y razonar cómo 0.5 pies por libra quiere decir que este profesor escribió sin pensar el peso cada libra cuánto pesa aquí debe ser libra por pie ¿está claro? jóvenes ¿cuál es el peso de este pedazo de cuerda de delta x ¿eh? 0.5 por delta x ¿estarán de acuerdo que ese es el peso? ¿cuánta distancia va a recorrer ese pedazo? ¿eh? ¿cuánta distancia este pedacito lo vamos a llevar hasta acá? 70 pies ¿eh? 70 pies ¿cómo? ¿por qué 120 menos x? a ver le estoy diciendo le estoy diciendo que aquí está el origen y la distancia de aquí hasta acá es x ¿cuánto voy a elevar este pedacito? pues x ¿por qué me dicen otra cosa? este pedacito ¿qué distancia la voy a llevar? x unidades x unidades entonces este es el trabajo hecho a la hora de jalar esta cuerda el pedacito delta x pero esto lo voy a hacer para todos los pedacitos en que descompuse la cuerda muy bien será la suma el límite y el límite ¿qué cosa va a ser? la integral ¿de dónde a dónde? ¿de dónde a dónde jóvenes la integral? ¿de cero a cuánto? a 50 porque solamente de la cuerda el edificio no me importa ¿está claro? ¿de qué función? de 0.5x de x y este es el trabajo vamos a calcularlo y verifican su resultado ¿está claro? ¿cuánto vale esto? 0.5x cuadrada ¿entre cuánto? entre 2 de 0 a 50 por favor hagan la cuenta y digan cuánto es el valor de esa integral y vamos a regresar porque parece que lo más importante está en modelarlo en modelarlo ¿cuánto? la respuesta de esto es ahora fíjate en tu libro para ver qué te dice